Por favor, bienvenida a Chloe Grace Moretz. Esta es mi primera convención democrática. Y en este noviembre, votaré por primera vez en una elección general. Y estoy tan emocionada para poder decir que mi primer voto por presidente ha sido por Hillary Clinton. Yo represento este voto el mismo día que yo obtuve mi licencia de conducir. Sé que me dio el poder de mi vida el obtener la tarjeta de votar para poder ayudar en el futuro de mi país. Yo soy un milenio, una persona del grupo más grande de esta generación. Pero de cuatro a cinco personas se quedaron en la casa en las convenciones congresionales del 2014. Pero imagínese qué pudiera suceder este noviembre si todas nuestras voces se pueden escuchar en los votos, en los recintos. Podemos elegir a una presidenta que va a luchar para que podamos tener una universidad sin deuda. Podemos elegir a una presidenta que va a luchar para igual trabajo, igual pago. Mi madre maravillosa llegó a ser una madre soltera cuando yo solamente tenía 13 años. No fue fácil, tenía que balancear trabajo, su familia. Imagínese lo que hoy puedes hacer para una mamá trabajadora y sus familias. Tener un pago justo. Así que si no se ha matriculado a ir aún para votar, háganlo inmediatamente. Chequen IWillVote.com. Asegúrese que está registrado a IWillVote.com. No pierdan este momento, esta oportunidad para que su voto cuente. Esta es su oportunidad para que su voz se escuche. Porque si usted va este noviembre, todos vamos a votar. Nos aseguramos que Hillary Clinton sea como será la próxima presidente de los Estados Unidos de América. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias por ver el video.